Bueno, en estos últimos tres días donde se ha aplicado el toque de queda en el Departamento de Arauca, la Policía Nacional ha impuesto 50 comparendos en aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. También se han aplicado 37 comparendos con 29 inmovilizaciones en aplicación al Código Nacional de Tránsito. También tenemos que informar que se capturaron a dos personas que se movilizaban en motocicleta en estado de embriaguez. A estas personas se les aplica el Código Penal, artículo 368, violación de medidas sanitarias, y también se pueden hacer acreedores a una multa de hasta 34 millones de pesos. Por conducir vehículo en estado de embriaguez, la Policía Nacional ha venido realizando controles con todas sus capacidades de policía judicial, de inteligencia, la Dirección de Tránsito y Transporte para evitar que el coronavirus COVID-19 llegue al Departamento de Arauca y afecte a la comunidad. ¿Y en las horas de la tarde ha disminuido ya la gente con el toque de queda debido a que muchos no están enterados? En horas de la tarde la comunidad ha acatado las normas, hay menos flujo de personas, las personas que se han movilizado están debidamente justificadas, y la Policía Nacional ha venido ejerciendo los controles para evitar y prevenir que el COVID-19 llegue al Departamento de Arauca. ¿Se está cumpliendo con el tipo y cédula? Se está cumpliendo, las personas que no cumplen con esta medida se les ha aplicado el comparendo y también se les inmoviliza el vehículo en aplicación al Código Nacional de Tránsito. La Policía Nacional de Tránsito Realizamos la invitación a la ciudadanía, quédate en casa. Realizamos la invitación a la ciudadanía, quédate en casa. Escuchas la voz del río Arauca, 1110 AM. Escucha la capital y todo el departamento.